Si vamos a rinar, yo sigo marcando la diferencia en esto Suena clac, clac, y no me gusta ser un killer Tú vas a seguirme si únicamente tienes, dale, dime Y tu sonido, ¿dónde está? Múltiplo music, tienes música que suena Tú sabes lo que yo doy, necesitas probar mi talento Aquí yo estoy, marco yo la diferencia en esto Porque lo soy, tú sabes que yo soy un bad boy Saludos mi gente, saludo a todo el mundo Saludos a todos los que están soportando el movimiento Hoy yo voy a hablar de Liga Dios Barras, Texas Presenta Los Odiosos 8 El show es hoste por el terrorista y villano Hay cuatro batallas Va a ser open mic y freestyles All night, live performance El terrorista y mucho más Toda edad pueden entrar All ages are welcome El evento es gratis, empieza a los 8 En Chaparral, 1775 del Indio Highway Eagle Pass, Texas Febrero 20, un sábado February 20th is going down I got one of the battlers that are going to be battling on that card Tengo uno de los batalleros que va a estar batallando en esa carta A contra Joey Staus, déjale saber a la gente quién es Qué rollo perros, carnalito el villano Ya saben, representando Latino Battle League No se crean, carnales Sick battles, carnales Liga Dios Barras, aquí andamos en la casa Y no, todavía representando el aguilón El 830 ¿Cómo andamos? Échale ganas ¿Qué onda, padrino? Ya tú sabes Yo no sé si tú oíste La entrevista que yo le di a Joey Staus I don't know if you heard the interview I did with Joey Staus Him talking about Y'all battles and shit Hablando de la batalla de tú y él Dime la opinión tuya De Joey Staus Y dime de la batalla ¿Qué tú crees? Mira, la batalla Es una batalla bien interesante, carnal It's going to be very fucking interesting It's going to be a estar con madre Yo usualmente yo no hablo mierda Antes de las batallas Yo dejo que la mierda se hable El día de la batalla Joey Staus Tiene el respeto Tiene el calibre Y no, ha tenido batallas buenas En inglés ¿No entiendes? Pero pues es la primera batalla En español Que espero dar una pinche batalla Espectacular Que no es una batalla perrona Y no, Joey Staus Está diciendo que viene bien preparado Esto me motiva más Y no, porque yo no he tenido una batalla Y no, hasta ahorita No he tenido una batalla completa He tenido batallas Pero no son completas Es una batalla Y no Y sé que Que con Joey va a venir Y vengo al 100 Y no, estoy escribiendo Estoy preparándome A lo mejor que se pueda Para esta batalla Y no, porque pues Es en la casa Y representando Y no, y Y a ver qué da Y no, a darle Hasta donde tope Sí Aparte de todo Tú y Joey Staus Son amigos ¿No? ¿Verdad? Yeah Yeah Somos carnalitos Pero Pero se van a tirar Uno al otro Oh no Eso es al 100 Mira yo le aseguro Que mira Este Kray Kray Y tiene que ganar uno ¿Me entiendes? Y pues no No va a perder Ah, ajá Um You know Esa batalla Para mí es buena Yo estaba sorpresado I was kind of surprised When I seen that Cuando yo vi eso Yo me sorpresé Like oh shit Que sorpresa es esta You know Villano versus Joey Staus Y va a ser Como tú dijiste Esta es la primera vez Que Joey Staus Va a ir a tirar En español Porque el batalla En inglés You know Joey Staus Battles in English And this will be His first battle Um In Spanish Against Villano Against You know A good Good battle Rap in Spanish You know So He's not And no es como que Él está ahí He's going against A Somebody That doesn't know What they're doing Entiendes Lo que tú estás haciendo Esta batalla Va a estar buena Um ¿Qué tú piensas Del evento completo? El evento completo Fíjate que es una carta Muy buena Es una carta muy buena Tenemos a A Juan G Con el carnalito Um San Oer You know Juan G Yo lo conozco por años Es el flow que trae Tiene un flow bien interesante You know Um San Oer You know Es un carnal Representando Sick Battle Uno de los carnalos Que tenemos En el grupo Y Y viene preparado El chavo El chavo trae Pero va a ser una batalla Interesante Porque son dos estilos Bien diferentes Padrino Son dos estilos Bien diferentes So Yo pienso Que va a ser el gusto Del público Que es lo que te gusta más Si te gustan más Los chistes Con barras O las barras directas Porque San Oer Tiene muchas barras ¿Me entiendes? No 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 trae acá Muchos chistes Cuando se fue Contra Quinta letra Fue un freestyle Y se mantuvo el pie Y se mantuvo bien Y dio un buen show So Sé que Que lo que traiga escrito Va a estar bueno Pero como le digo Juan Es un tarro fino Y es conocido Aquí en Y Paz Por 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 lo que ha hecho Con el papel Y la pluma So Va a ser algo bien interesante Pero Yo creo que Yo creo que San Oer Se la puede llevar Yo creo que San Oer Se la puede llevar Si viene completo Si viene Al cien ¿Y qué tú piensas De quinta letra Contra MC KRAD? Esa batalla No Todos saben Que mi canalito Es MC KRAD Pero Pero sabes que Mira esta batalla Va a estar buena Porque MC KRAD Viene mejorando En cada batalla El día que MC KRAD Pierda completamente El miedo De estar enfrente De la cámara De estar enfrente De la gente KRAD Yo pienso que va a ser Una de las personas Que va a ser bien difícil De parar Porque tiene chorro De barras Tiene unas barras Bien ingenuosas KRAD Tiene barras Y no porque Es mi camarada Quinta letra Es muy bueno Quinta letra También apenas Va a ser su segunda batalla Pero quinta letra Tampoco pudo enseñar En la primera vez Porque no llegó Su batallero Tampoco le puedes Quitar méritos Porque él también Estuvo aquí Un freestyle Contra San Oer Y salió bien Eso Pienso que va a ser Una batalla interesante Pero yo pienso Que al final Yo pienso que al final Se la va a llevar El que la quiera más Y yo creo que En ese momento Tú estás pensando ¿Sabes qué? Pues KRAD la quiere más ¿Me entiendes? KRAD la quiere más En mi perspectiva KRAD lo quiere más Yo pienso que KRAD viene Con mucha más hambre No quitarle méritos A quinta letra No porque quinta letra Va a venir preparado Pero yo siento que Ante los ojos de nosotros Todos estamos esperando eso Y eso es lo que creo que Que esperamos que pase Y ok Y ahora Tenemos a Head up Versus Lefty Yo sé que Como el mano Lefty se va a tener Que demostrar Y Lefty viene Con el mejor Pen game Que ha tenido Y uno ahorita No ha querido Enseñarnos nada Pero sé que ha estado Preparándose por lo mismo Porque él quiere Batallar con otras personas Esta batalla Esta batalla va a ser Interesante Porque Jera fue A Guadalajara A un Hostile environment ¿Me entiendes? Y no hubo trabos A lo mejor No le salió Como él quiso Porque está muy Impuesto al beat Está muy impuesto Al beat A la pista Por primera vez Está haciendo algo Diferente Pero las barras Las tenía Ya no más Que se mancuerne ¿Me entiendes? Porque las barras Las tiene Son más Que se mancuerne Y que encuentre El movimiento Entonces ahí va a salir Siento que esta batalla Va a ser muy buena Para los dos Ahí la voy a poner Debatible Yo pienso que Lefty se la puede llevar Pero después van a decir Que sabes qué No, porque es tu carnal ¿Me entiendes? Yo en esa batalla Yo la voy a poner Debatible Yo pienso que Lefty se la puede llevar Porque Lefty Tiene la stage presence ¿Me entiendes? Y trae esa hambre Que quiere Quiere de todos Pero como les digo No puedo decirlo yo así Porque van a decir No, pues es tu carnalito Esa batalla Pues esperemos a verla Y yo creo que todos Están ansiosos Para esa batalla A ver qué es cierto Y quién va a salir de aquí Como los campeones De ese día Seguro ¿Cuál batalla Tú te crees que va a ser La batalla de la noche? La verdad Joey Stavos Joey Stavos Contraviano Joey Stavos Contraviano ¿Tienes saludos? Mira, Simón Carnal Mira, saludos a todos Los carnales A todos los carnales De Liga de Dos Barras Y no Que Pues están trabajando Con nosotros En conjunto Y no Para este evento Que vamos a ver Aquí en febrero Y no Saludos a ti Padrino Ya sabes que Siempre ha estado firme Y no Hay unas personas Que aprecio Y que andamos al 100 Ya sabes A los carnales De Sick Battles Al carnales Al carnales Al carnales A mi primo El Raptor Y un alzanoer Pues ahí estamos You know El Giro Ya sabes El Giro cabrón Vamos a tener unas batallas Contigo en abril O en marzo Para que te vengas Para acá Para Coahuila Vamos a andar cabrón Y saludos a todo A todo el movimiento A todos los perros Que andan rifándose El día a día Y como le digo Que sea todo Todo amor y paz En la arena Adentro de la arena Hay que darnos en la madre Pero pues afuera Hay que pues unirnos Porque si no Se va a desmadar Todo este pedo Y no Hay que mantenernos Al firme Y al 100 Y ya saben Que andan su camioneta El villano Ahí estamos Perros Y ya tú sabes Lo que es Saludo A ti Saludo a Liga de Osparras El más Gracias El güero El compi Saludo a todos Los batalleros Que están en la carta Y ya tú sabes Saludo a todas Ligas hispanas Que están allá afuera Ya tú sabes Quien yo soy Música Soy yo Te ve Y nos fuimos Ligas hispanas Ligas hispanas Ligas hispanas Ligas hispanas Ligas hispanas